¿Cómo les va? Pues ya estamos empezando aquí nuestro martes de estar cerca, vamos a ir viendo que lleguen las personas, que siempre es poco a poco, está con nosotros Tere Bermea, y pues vamos a platicar de un tema que me parece interesantísimo, que es el sentido del humor y la resiliencia, ahorita que empiecen a aparecer nuestras personas, Tere, ¿cómo estás Tere? Un gran gusto de coincidir contigo querida Concha, yo ya había escuchado de ti a través de una amiga común, que es nuestra muy querida Julieta Lujambio, y que ahora nos pone juntas en este espacio, en este tu espacio, y con esta tu comunidad, ya te sigo, ya pertenezco, ya pedí unirme a tu grupo, oye, cuánta persona tan interesante, los comentarios, la causa de tu grupo. Es que creo que sí es muy interesante, Tere, eso de nosotros que somos los mayores de 60, todo lo que podemos hacer con esta nueva longevidad, todo lo que podemos aprender, crecer, aprovechar, gozar, y tenemos que planear un buen de cosas porque son muchos años. Y hacer, y hacer banda, ¿no? Hacer tribu, porque nos están como que queriendo poner ya fuera de la jugada, y a ver, yo creo que todavía tenemos algo que hacer, pero yo creo que esta actitud ante la edad sí depende de nosotras y de nosotros, Cocha, y por eso este grupo me parece fascinante. Además, la amabilidad por la que se tratan entre ustedes, se ve que se conocen. No, 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 me encantó, me encantó, así que gracias. Tenemos un buen de personas, tenemos un WhatsApp que es muy activo, porque nos escriben a través del WhatsApp, y ahí estamos felices, escuchando todo lo que va pasando, muchas personas en sus vidas piden ayuda, otros están nada más mandando buenas vibras, felicitaciones, o lo que sea, ¿no? Entonces, sí se ha hecho una comunidad, y somos muchísimos, o sea, mayores de 60 en México. Ahorita habemos más mayores de 60 que menores de 5 años. En la, como pirámide de 60, ya no me digas, no hay de 60 años que de 5, entonces está. La pirámide de 60, para 2030 va a haber más de 60 que de 15. ¡Ay! Entonces, y para 2050, uno de cada 4 va a tener, uno de cada 5 va a tener más de 60. ¡Madre mía! Imagínate lo que necesita este, nuestro país, y cómo se va a tener que replantear lo que es el trabajo, el retiro, las pensiones, la economía, los planes, el proyecto de vida, la salud. O sea, son tal cantidad de cosas que de veras, este, por eso me parece apasionante el tema. Además, somos la economía plateada porque... Oye, qué bueno que cambié de giro. Fíjate que me estoy dedicando al coaching apreciativo, y una de las premisas que yo manejo como mi creencia guía es entre más edad, más vida. Y la acuñé un poquito antes de entrar a los 60 años, tengo ahorita 62, porque sí fue como un quiebre, más que de la cabeza, como del espíritu, y yo no alcanzaba a entender qué era lo que me estaba pasando, hasta que finalmente ya en terapia entendí que era entrarle a una etapa donde priva más lo espiritual que lo material y la cabeza. Entonces, había que cambiar de chip. Y entonces dije, ¿y ahora cómo le hago? Y acuñé esa creencia entre más edad, más vida. Y nosotros los coaches y quienes han tenido procesos de coaching saben que una creencia es para bajarla a la acción. ¿Sí? Entonces, pues, a ver, ponte a actuar, Teresita. Más edad, más vida. Pues, fíjate que, qué bueno, justo me estás dando pie a dos preguntas. Primero, a mí me gusta mucho que la persona que nos hace el favor de estar aquí se presente con la audiencia y que les diga quiénes son, qué les gusta hacer, su trayectoria. Y después, la segunda pregunta es, ¿qué te han enseñado los años? Entonces, estás aquí, Teres, Bermea, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ya somos varios los que están aquí. Gracias a todos ustedes, amigos, que nos están acompañando a la comunidad de Enlace 50. Verdadmente es un orgullo que estén aquí con nosotros, un gustazo. Y vamos, tenemos aquí, pues, una gran invitada que nos va a platicar cosas muy importantes. Pero primero, la presencia de Teresita. Gracias. Mi nombre artístico es Teresita Bermea. Mi nombre es Teresita Eugenia Bermea Ortiz. Y me pusieron Teresita Bermea porque mi nombre no cabía en los títulos de cuando empecé en la televisión, que fue en 1984, de una manera muy fortuita. Y así ha sido toda mi presencia en los medios. Nací en Coahuila, en Torreón, Coahuila. Soy la mayor de seis hijos. Mi madre se llama Graciela. Mi padre se llama Humberto. He sido muy, muy privilegiada por tener ancestros extraordinarios de abuelos y abuelas, y abuelas paternas, maternas, que vivieron hasta los 98 años. Una, 97, la otra. Se murieron, pues, con el pan en la boca. Las dos les fascinaba el pan y ya sé de dónde me viene. Simplemente dijeron, ya me voy, gracias por participar, y se quedaron dormidas. Y yo deseo de todo corazón haber heredado sus genes. Lo mismo mis abuelos, que fueron hombres muy fuertes. Entonces, yo me siento muy privilegiada por mis raíces, que ahora yo tengo otra creencia, que es que mi manera de honrar la vida es siendo feliz. Y es parte de lo que me ha enseñado los años, ¿no? Los años me han enseñado a estar mucho más de buen humor que antes. ¿Antes traía la cara? No, terrible. Me han enseñado a ser muchísimo más agradecida. Fíjate que poco antes de que muriera mi mamá, yo empecé a observar en ella un comportamiento que ahora estoy observando en mí, que es el aprecio por lo sencillo, la tensión que ponía cuando alguien quería platicar con ella, la curiosidad por todo, y lo fácil que se contentaban o se satisfacían sus necesidades con las cosas más simples. Y se fue desprendiendo de sus cosas. Todo eso lo estoy empezando a tener. Digo, ah, mira. Qué bonito, ¿no? Y esa comprensión me viene por los años. Para poder responder a tu pregunta. Soy madre de un hijo, o varón de 34 años, Pablo. Entre su padre y yo creo que hemos hecho un extraordinario trabajo. Es un hombre de bien y ya está haciendo su vida. Yo ya cumplí con todos los roles de hija, madre, sobrina, etc. Y ahora solo me estoy dedicando a mi proyecto de vida, porque algo que también me han enseñado los años es que si se acaban y si se van rápido. Y no tengo miedo. Mi práctica es budista y tengo muy claramente cuál es la relación con la impermanencia, de cómo traemos la conciencia de una buena relación con la muerte, una dulce relación con la muerte, para que cada día lo vivas al máximo en lo que quiero. Cuando digo al máximo, no es la desenfrenada que antes era, ¿no? No, no, no. No, sea tranquila, serena y ahí voy. Eso es lo que podría compartir y muchas otras cosas más. Pues qué bonitas cosas nos estás diciendo. Vas a estar en lo de retos femeninos, en el Día Internacional de la Mujer, que es el día 8 de marzo, ¿verdad? Y son, pláticanos un poquito de eso, porque lo vamos a volver a hablar después, pero me gustaría poner aquí la liga para que las personas sepan dónde pueden tener la información. Y cuáles tú un poquito de eso, antes de entrar a nuestro tema. Con muchísimo gusto. El Día Internacional de la Mujer es un evento creado por Retos Femeninos, que fue fundado y dirigido actualmente por Silvia Sánchez Alcántara, con la intención de reunirnos a las mujeres en ese día en el Auditorio Nacional. 10.000 mujeres nos juntábamos desde hace ya 14 años, es la 14 edición, este 8 de marzo del 2021, el único año que no hubo fue el año pasado, que andábamos en esta cosa de la pandemia, y ahí venía, etcétera, ¿no? Y vamos a reunirnos en esta ocasión a través de esta maravillosa tecnología que es el streaming, 20 especialistas, hombres y mujeres, con el propósito de llenar de recursos a las personas, hombres y mujeres que nos acompañen para el regreso, para la renovación, para la resiliencia, para la renovación, el resignificado. Estamos dándonos cuentas que la palabra R está como que muy presente ahorita, ¿no? Entonces, vamos a hacer este evento el 8 de marzo en horarios de México, por ejemplo, para los horarios mexicanos o latinoamericanos a las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y como también tenemos especialistas y público en España y en otros países, va a estar también una transmisión a las 2 de la mañana, en fin, tratando de equilibrar los horarios, ¿no? Y las personas que entren a esa liga van a ir directo a la página de Retos Femeninos, en donde pueden ya reservar su lugar a un valor de inversión significativo, simbólico, únicamente para poder pagar lo que es el costo de las plataformas tecnológicas. Y es, creo que como nunca, la oportunidad de Retos Femeninos de cumplir con su voluntad de servir a los demás. Porque, bueno, no tengo que ocupar lugares comunes para decir la arrastrada que nos han dado estos meses y que todavía ni siquiera sabemos en qué persona nos hemos convertido. Y creo que este evento nos va a dar la oportunidad de autoreflexionar, de hacer una pausa durante el día, en el Día de la Mujer, al que están invitados también los hombres, para saber esta. Y la pregunta la hago ahorita, ¿en qué persona te has convertido durante estos meses? Creo que apenas, concha, vamos a empezar a tener un poquito de distancia para ver en qué persona nos hemos convertido. Cuando yo te platicaba, que les cuento también a ustedes, estoy estrenando con ustedes mi estudio de ya digital, tan estrenada. Soy que se me olvidó que StreamYard no tiene para ponerle back y tengo el green ahí atrás, ¿no? Bueno, como el tema de hoy es el sentido del humor, ya podemos empezar a abordarlo. Y estoy también estrenando tema, pero esto justamente es el momento de decir, esta es la nueva realidad que tenemos. ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, yo ya quemo mis naves en lo digital. Lo presencial vendrá, pero no sabemos cuándo. Entonces, esto es lo que queremos compartirles en ese evento, que está hecho con el corazón, porque justamente hace unos minutos platicábamos de cómo ahora cualquier persona que tenga un recurso poderoso para que tú retomes la energía, mi plática se llama Sí a la vida a pesar de todo, lo tomes, lo tomes, lo necesitamos. Y como es un paquete de bastantes horas bien condensado, si no te entra por un lado, te va a entrar con el otro. Pero todos los temas están, concha, de 10, de 10. Sí, es impresionante realmente los conferencistas. De hecho, pues tú, ahí está parte de tu currículum, que me imagino que es un pedacito chiquitito. Pero dice, fíjate nada más, es una exitosa conferencista, entrenadora y formadora de coaches de neurosemántica. No, sí, neurosemántica. ¿Qué es neurosemántica, así cortito? La neurosemántica es la versión un poco más sofisticada de la programación neurolingüística, en donde hablamos de los significados que dirigen tus comportamientos. Las semánticas son los significados y dirigen tu forma y tu neurología y de esa manera actúas en tu vida. Por ejemplo, el sentido del humor es un significado de neurosemántica. Buenísimo. Metacoach de autocuidado. ¿Qué es metacoach? Es también la formación de ir más allá de los coachings que generan solamente cambios a nivel de desempeño. El metacoaching lo que hace es trabajar con tu juego interno, con tus marcos, con todo lo que eres, con todo lo que son. Somos las intenciones, las preguntas, las motivaciones y no únicamente con comportamientos. Es un sistema de coaching que fue creado por Michael Hall y es el metacoaching system. Fíjate nada más. Luego dice, coach de marca persona. Las personas, a lo que yo me dedico es ayudar a las personas a que dejen su huella en el mundo. A través, es una especialidad del metacoaching, el ser coach de marca personal, en donde buscas los, los, aquello que hace diferente a las personas, aquello que hace única a las personas. No necesitas tener grandes estudios para dejar tu huella en el mundo. Todos de alguna manera dejamos nuestra huella. Por ejemplo, tú sabes, tú, ustedes que nos acompañan, ¿qué emoción causas cuando escuchas tu nombre, escuchan tu nombre? Esa es una huella. ¿Qué emoción causas cuando no estás presente? Esa es tu huella. Y lo que yo hago como coach de marca personal es que la persona se haga consciente de esa huella. Y ahora, por ejemplo, que estamos en el mundo digital donde hay tantísima oferta que te hace diferente, ¿por qué te tendrían que buscar a ti? Eso es básicamente lo que hace marca personal. Además de comunicación, entrenador independiente, de comunicación no violenta. Eres comunicadora, eres autora, bueno, eres alguien incansable, que me doy cuenta que estás en el mismo, en la misma cosa que yo digo, que el aprendizaje de por vida es la que da, lo que nos va a permitir tener un propósito, tener un por qué y un para qué, y seguir creciendo como personas. Entonces, pues creo que tú eres un, vaya que ejemplo de eso, porque no paras de aprender, me imagino. No, practico el siempre alumna. Y siempre alumna no nada más en cuanto a la formación o a la preparación, sino siempre alumna de la vida. Y eso me ha ayudado a navegar en los años y llegar a los 62 años renovándome, pero también aceptando mi edad, no chicueleándome ni tratando de seguir cayendo, teniendo la misma talla 6, ¿no? Pues no, ya no, ya no me da, ya, 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 me embarrecí y todo, pero me cuido, ahí voy con eso, ¿no? Pero siempre alumna me ha servido mucho en estos meses de pandemia, mucho, mucho, para estar solamente atenta, observando, sabiendo cuándo hay que guardar silencio, cuándo hay que actuar. Creo que apenas empieza, insisto, a abrirse los espacios para empezar a actuar lo que hayamos aprendido. Alumna, cuando hablo contigo, cuando hablo con la comunidad que me sigue, cuando hablo con mi hijo, con mi vecina. Alumna, por ejemplo, cuando interactuó con mi perrita que adopté durante estos meses y tiene muchas cosas que enseñarte los animalitos. Claro, claro, por supuesto, claro que sí. Qué maravilla, pues qué gusto que estés aquí con nosotros, Tere. Y ahora sí me gustaría, pues, que nos cuentes por qué tu título de sentido del humor y resiliencia. El sentido del humor y la resiliencia. En estos momentos, Concha, creo que hay dos recursos que nos van a ayudar mucho a ser resilientes. Resiliencia es la capacidad de salir fortalecido de las situaciones difíciles. Y de ahí acuñé el tema de mi conferencia el próximo 8 de marzo, que es el sí a la vida. El sentido del humor y el optimismo. Optimista sí, ingenua no. Ahorita voy a hablar de esos dos. El sentido del humor tendemos a creer que es algo superficial, que es algo de gente simple, pero no nos hemos puesto a investigar que toda la química que genera cuando tú te ríes te pone en un estado de recursos muy poderosos. Por ejemplo, el sentido del humor te permite hacer un paso atrás de una situación para que la veas realmente como es con un principio de realidad y veas todas las soluciones o las posibilidades que hay. El sentido del humor impacta enormemente nuestro sistema inmunológico. Nosotros en esta pandemia tenemos un ángel de la guarda que si ustedes me lo permiten les voy a revelar cuál es el nombre de tu ángel de la guarda. El nombre de tu ángel de la guarda se llama sistema inmunológico. Eso se lo aprendí a Walter Rizzo en su último libro donde justamente dice eso. Lo que le podemos apostar ahorita es a nuestro sistema inmunológico y por eso me parece muy importante el hablar del sentido del humor, que por cierto es un tema que yo estudié desde la neurosomática y que estoy estrenando con ustedes. El sentido del humor te permite resolver problemas que no ves soluciones cuando estás enojado. El sentido del humor también te permite, fíjate, como ver tu pasado y reírte de cosas. Te cuento algo. Tengo una amiga muy querida, Elisa, que la amo con todo mi corazón y hemos estado muy juntas durante quién sabe cuántos años. Y un día el novio la termina y esta estaba deshecha. Tere, y ahí te voy, ¿no? Llego, estaba impecable. Ella cuida mucho su cuidado, sus ojos, todo muy bonita, pijama de seda divina, maravillosa, con los ojos hinchados, eso sí, de llore, 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 llore. Y entonces por un lado yo le sonaba la nariz y por el otro le daba un yogurito. Ya que bueno. A los años nos reímos tanto de ese momento ahora. Claro, en ese momento. En ese momento yo ni le hacía la broma de nada y le digo, ay, tú hasta para llorar tienes el estilo, todo así, todo acá. Ahora, y este es un ejemplo que les comparto para cuando veamos por qué ahora nos reímos de eventos que en ese momento no fueron simpáticos. ¿Por qué tomamos distancia? Claro. Porque en la distancia nos sentimos lo suficientemente seguras o seguros para ver ese evento y decir, pero ¿cómo se me ocurrió así rogarle a este hombre por favor? Yo me recuerdo y me confiero con ustedes tenía un amor de mi vida que amaba tanto y ahora sé que hay muchos amores de la vida que tenía su cepillo de dientes yo aquí en mi casa y cuando terminamos yo con el cepillo de dientes sentía y no me podía deshacer de él. Ahora me da risa y nada más imaginarme así pero con razón se fue el hombre o sea, con esos panchos que yo hacía, ¿no? Ahora, pero ¿cuánto tiempo estuve en terapia y tirada en el piso y bueno, al fin, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el sentido del humor porque nos ayuda a resignificar los eventos desde un estado más relajado. El sentido del humor también nos trae esta posibilidad de relax y algo que me fascina el sentido del humor nos ayuda muchísimo a las perfeccionistas las que no nos gusta equivocarnos la que nos la pillamos y nos decimos el huevo y quien lo puso por un error pequeño le bajamos varias rayitas al sentido personal y nos aligeramos bastante y por eso creo que empezar a cultivar el sentido del humor que viene de ser auténticos de ser reales y por lo auténtico y real me refiero a que muestres tu vulnerabilidad a que muestres los errores que has cometido a que te muestres cómo eres en cada momento de ahí viene la autenticidad que es una clave para tener el sentido del humor que es esta respuesta ante un evento muy oportuna que en ese instante te cambia la perspectiva no sé si alguna vez te has sido tú concha has sido sorprendida por un chiste que te sale la carcajada del fondo del alma y en ese momento te cambia todo te cambia por supuesto claro cambia todo y te llenas una energía que te desborda esa es otra cosa que hace el sentido del humor energetiza el cuerpo y Sigmund Freud decía claramente que era mucho más fácil es mucho más fácil decir reírte que decir ¿por qué nos reímos? claro es una respuesta y es una cualidad que se puede cultivar mira hay personas que creen porque alguien les dijo hay que froterríes que andan con la cara de limón agrio toda la vida y no saben que tienen un gran sentido del humor hay una práctica que se llama el stand up que es súper terapéutico estudiarlos si alguien está interesada los puedo conectar con la persona que a mí me ayudó a darme cuenta que tenga un sentido del humor extraordinario los que hablan así que es muy de Estados Unidos ¿no? el stand comedy o sea la gente que se para y empieza a hablar de anécdotas simpáticas y situaciones bien gruesas que no sabes si reírte o no pero las veces de otro punto de vista ahora ojo con diferenciar sentido del humor con ironía o con burla o con bullying o con esta utilización de las palabras para ser mofa del otro ese no es sentido del humor eso no te energetiza no te genera bienestar no cultiva tus relaciones mira dime tú si no hay algo más atractivo que un hombre o una mujer con sentido del humor o sea yo ya los busco inteligentes o sea eso ya es mío ¿no? eso es mi choro es tengan sentido del humor estén conectadas con la vida con su calva su arruguita su panza eso ya pasó a segundo término pero sentido del humor que significa que estás conectado con la vida por eso me importaba tanto hablar del sentido del humor y la resiliencia solamente el que está en el presente y conectado con la vida se puede reír y se puede reír como se ríe y como cada quien se ría no estamos en un concurso pero fíjate que parte de lo que de lo que generamos las mujeres cuando nos juntamos es oxitocina justamente por eso porque nos reímos de soncera y media y eso ahorita un recurso muy codiciado muy codiciado porque impactas a tu ambiente concha claro fíjate que es interesante es muy interesante lo que estás diciendo sin embargo dijiste algo que me parece muy importante que es que se cultiva o sea porque muchos de repente tú y o sea seguramente tú sabes quién tiene más sentido del humor que otro o sea yo tengo una hermana que hace reír a todo el mundo o sea tiene una agilidad mental impresionante y le busca cosas o sea todo el tiempo está sacándole risas a la gente las personas que somos como tú dices o no sé si tú seas igual que yo como perfeccionistas cumplidas atrapadas en el deber ser la verdad mi sentido del humor pues es algo que si me dices cómo se cultiva yo estaría feliz porque es algo que quiero aprender es algo que viene con nosotros ¿sabes por qué? porque el cerebro está educado para encontrar soluciones rápidas para sobrevivir y el sentido del humor es el que le ayuda al cerebro a encontrar soluciones pero no lo hemos dejado trabajar o no lo hemos reconocido por eso también recomiendo mucho el yoga de la risa jo 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 ja 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 ¿cómo así te digo? es jo 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 ja 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 hay uno que es jo jo con el teléfono ¿no? no cuando me formé como maestra de yoga de la risa al principio me sentía de lo más ridículo porque traía el cartabón la estructura lo rige y dije pues para eso estoy aquí ¿qué crees? que ese día cuando me empecé a formar como yoga de la risa ¿no crees que se me cae un diente? el de enfrente ¿acaso no estaba yo lista para entonces decir jo 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 no me importa y no sé qué fíjate qué bendita oportunidad me regaló la vida un dientote ahí y un hombre que me gustaba estaba en la yoga con la risa cuando el alumno está listo el maestro aparece de la forma que más quieres por eso te digo que y entonces se cultiva con el yoga de la risa se cultiva con la respiración pero se cultiva con estar conectada con lo auténtico de ti y el permiso de reírte ve tú ahorita qué rico te reíste no creo que no tenga sentido del humor porque tienes una hermosísima sonrisa y un semblante que si te ves al espejo vas a ver que es algo que te dijiste hace tiempo a lo mejor hace tiempo no tenías sentido del humor no mostrabas tu sentido del humor pero si lo tienes ahora que no bueno ahí está el yoga de la risa o el estarlo para la vida diaria interesante porque fíjate que yo creo Tere que todo es cuestión de irnos haciendo de herramientas pero de repente nos dirigimos hacia un solo lado en esas herramientas el chiste es como hacernos como como 360 o sea que de toda la vuelta de herramientas no se me había ocurrido pensar en el stand-up comedy el yoga de la risa si ya lo había oído pero a lo mejor son cosas que nos van a abrir un mundo que desconocemos y que nos va a enriquecer esa es la clave para cultivar el sentido del humor lo que dijiste abrirnos puede ser que no te esté haciendo mucho sentido lo que yo estoy compartiendo no me creas pruébalo yo te voy a pasar el teléfono con mucho gusto Concha se llama Pati Munibe ella es stand-opera ella prepara estando para speakers estando para mamas de casa estando para quien se quiera dedicar a eso profesionalmente estando para la tanatología aviéntate con ganas de conocerla aviéntate acaba de tener la certificación hoy mismo te mando el teléfono y constantemente da ese curso y entonces pues un ejercicio es pasar al frente y crear tu historia etcétera y dije pues como va nombre maravillosamente y fíjate que esa formación de stand-up speakers la tomé unos días antes de que yo en el 2018 entrara al hospital a punto de morirme ¿qué te pasa? un año muy muy ah pues cumplí 60 años fue el año de derrumba todo o vemos de qué estamos hechas y ahí aprendí cómo seguramente conocerás casos y si no los pueden buscar en YouTube cómo personas con cáncer han utilizado la risa los cómics las películas de caricaturas para acompañar sus tratamientos de quimioterapia y han tenido resultados extraordinarios está documentado el poder de la risa para generar salud o para disminuir el dolor esto lo practico yo en mi formación de maestra de meditación en donde el estado de ánimo del sentido del humor genera una apertura para que el dolor dure lo que tenga que durar y no le crees más historia alrededor entonces es muy interesante ahí están esos recursos además está también una manera de cultivar el sentido del humor que es cómo resignificas el evento por ejemplo la pandemia el problema no es la pandemia sino cómo la estamos codificando cada uno ese es el asunto cómo lo estoy viendo lo estoy definiendo como un problema o como una oportunidad lo estoy viendo como una catástrofe pesimista y ahí es donde entra ahorita la cuestión de los optimistas o lo estoy viendo como qué me digo acerca de ello pero ojo con las ilusiones los optimistas no vivimos en las nubes tenemos un principio de realidad si vemos las cosas como son pero buscamos el vaso medio lleno buscamos los como si como decimos en metacoaching con lo que hay o sea si aceptamos que tenemos un problema en frente no lo huimos no salimos corriendo pero practicamos el optimismo y el optimismo va muy de la mano con el sentido del mundo te dan ganas de estar parando en cada cosa que dices o sea como que siento que tienes muchos estudios o sea de distintos temas y muchos principios o sea porque te vas al metacoaching y te vas a la semántica y entonces todas esas son herramientas otra vez lo mismo el aprendizaje de por vida las herramientas que te han hecho entender más la vida además del ejemplo de tu mamá que hablaste muy bonito de ella y que dices que cada vez te pareces más porque te vas fijando en esos detalles te ves retratada te ves reflejada y eso es algo precioso nos están pide y pide que como se llama la persona que da las clases Pati Munibe Pati Munibe y es más denme chance no me entiendo el apellido porque se me va el internet déjenme buscar en contactos allá voy ¿qué hago? ¿te lo mando a tu whatsapp? sí, sí, sí me lo mandas y yo ahorita se los pongo ahorita se los pongo a las personas que quieran de parte mía y gracias por su interés porque entonces confirmamos concha querida el interés y la utilidad de este tema claro, claro pues está la gente encantada o sea están pregunta y pregunta que quieren ahí lo tienen Pati Munibe ya está gracias Sánchez que nos está ahí porque aparte de que mira le han pasado 30 camiones por encima ha tenido una serie de experiencias increíbles y el sentido del humor que tiene a mí me duele el estómago ya para después de 3 horas la tengo que administrar porque su energía me rebasa a veces con eso es increíble cómo te lleva de la mano de una estructura donde tú aprendes a hacer los guiones pero es sumamente terapéutico yo no entré para formarme yo entré porque algo me decía que yo necesitaba meterle el goce el placer el disfrute casi casi entro en internet cómo se divierte uno ¿no? así casi así sí o cómo no se da uno la vida tan en serio sí entonces llegué ahí y fue fabuloso es una mujer que es congruente consistente apasionada de su de su trabajo y estoy segura que le servirá mucho y la formación de yoga de la risa ahí sí ya les perdí la risa ya les perdí la pista pero voy a investigar y te lo mando también porque es un entrenamiento donde te enseñan a respirar con el jojojo jajaja cuando hago el jojojo y el jajaja no es lo mismo que jejeje o jijiji el jojojojo y el jaja abre toda la 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 caja toráxica y genera las energías que necesitas para reírte o la otra es ponte a la ¿qué haces con eso? no es lo mismo andar así ya no me importa si me arrugo andar con cara de jeta quédate así unos minutitos y vas a ver cómo se te empieza a juntar aquí y te empiezas a encontrar horrible horrible y ahora un ratito vas a salivar si se te va a salir la salida pero haz eso que te dé risa estoy haciendo un texto por ejemplo cuando estaba preparando la conferencia y dije ¿qué estado quiero transmitir? que era de alegría y decía ¿cómo? pero lo voy a grabar y miedo y dije el lápiz Teresa genera un estado que es en la neurosemántica genera un significado diferente de tu experiencia pero muérdela bien no, no no hagas la risa a ver a morderlo ¿qué es lo que hay que hacer primero? ¿qué tan risueñas tu cara o no? o dadle un favor a la humanidad y vete al espejo por favor observa decía una maestra Norma Alonso que en paz descansa decía yo no soy responsable de la cara que tengo pero sí de la gente que pongo fue una mentora mía extraordinaria te digo que se sale la babita pero mira no he invertido con eso y ella decía eso decía eso no, no hazle un favor a la humanidad vete al espejo por eso esas transmisiones siempre hay muchas veces no me digas que cuando yo hablo de algo así pues sí entonces esas serían algunas de las herramientas si te fijas qué sencillas son y cómo nos estamos divirtiendo aquí los que estamos sí, fíjate toda la gente encantada está buenísimo también hay bueno una persona que dice que es mi otra hermana que el humor negro o sea también que cuando está ella muy triste le han tocado también varias aplanadas de la vida muy fuertes o sea de repente ese humor negro que se junta con el sentido del humor también te hace de repente asustas a la gente cuando dices las cosas con ese humor negro es un humor muy inteligente el humor negro es muy inteligente yo también tengo una hermana que yo no sé de qué está hecha dudamos si es hermana si esto fue adoptado o algo en las situaciones más más difíciles que le han pasado a ella saca sus recursos hubo un tiempo en el que se dejó atrapar por el estrés de su trabajo y perdió su sentido del humor y no la reconocíamos no la no nos dejaba entrar por ejemplo a ella ni ayuda ni ayuda ni nada y bueno pues hizo los cambios que tenía que hacer y quiero tenerla cerca de mí siempre porque es la mejor manera saca cada cosa en situaciones una de nuestras hermanas hace poco pasó por una situación de salud muy seria ya que la vimos que se levantó entró ya esta con su con su sentido del humor que nos ve hace una semana de eso y a mí todavía me dura la risa por acordarte lo que le dijo esta a la otra ¿no? no, no, no muy bien si es una herramienta que tenemos que ir desarrollando y que que de veras nos ayuda siempre nos ayuda a todos están diciendo que para muchos de nosotros el humor negro es un escape si definitivamente las que raya en los en el sarcasmo y ahí si ya no es lindo el sarcasmo es una manera es un mecanismo de defensa hay quienes utilizan también el sentido del humor el sarcasmo principalmente para defenderse ¿no? y hacen broma de todo pero uno sabe que no está siendo auténtico ¿por qué? porque no te saca la carcajada al contrario molesta ¿no? hay personas que se quieren hacer como los muy ligadores estoy hablando de algunos hombres que sacan un sentido no me vengas con eso porque no está siendo gracioso tu contenido ¿por qué? porque el sentido del humor va acompañado de la construcción de frases y de palabras que acompañen el sentido es muy difícil por ejemplo encontrar una persona que te dé risa por como dice las groserías salvo que de veras las diga bien sabrosa y en el momento oportuno y dentro de un contexto y por única vez y entonces te dice una de ellas era esta norma Alonso una extraordinaria extraordinaria mentora y amiga ¿no? pero sabía cuándo pero el humor ojo con estar utilizando la broma pesada ¿no? para poder ocultarte alguna vez tuve una persona cerca que constantemente me estaba haciendo bromas hasta que un día le puse el alto y me dijo ah pero te hacía reír ¿no? y escribí en mi blog en mi página terebermea.mx en mi blog que se llama de la pluma de terebermea busquen el blog de las personas cortocircuito estas personas que constantemente te están interrumpiendo te están este corrigiendo que yo 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 ah pero a mí también entonces te dejan así todo el tiempo cortocircuito ¿no? y ahí hablo de esa anécdota de cómo esta persona me dijo pero te hice reír y escribo si tú supieras lo triste que me pongo cuando tú me haces eso nunca más lo volverías a hacer y ella leyó ese blog y supo de que estaba hablando y tuvimos una conversación y no ella no se había dado cuenta de que estaba haciendo daño claro porque no es lo mismo el sentido del humor que hacer pinole del árbol caído o estar haciendo burla o estar poniendo lo será ay mira nada más qué panzota ¿dónde está el sentido del humor en eso? no, no, no todo lo que agreda a la otra persona no es sentido del humor sí definitivamente y hay gente que sí tiene ese ese destino oye pero a ver ¿cómo vamos a juntar el sentido del humor con la resiliencia? la resiliencia que es la capacidad de salir fortalecida de las situaciones difíciles que es saber qué recursos con qué recursos cuento ya que quizás en otras ocasiones me han servido para poder remontar lo que estamos viviendo ahorita en estos meses ¿sí? y poder salir adelante una de ellas es este sentido del humor ¿sí? que te ayuda a hacer la distancia crítica que se requiere para la resiliencia ¿por qué? porque la resiliencia surge cuando dices allá a todos y va a pasar cualquier situación allá a todos y va a pasar cuando dices a mí toda mi vida y es para siempre ahí es donde te contraes y estás en un estado de pocos recursos y no es un estado resiliente entonces como el sentido del humor lo que te ayuda es a tomar una distancia porque te ríes porque lo ves porque generas químicos como por ejemplo la dopamina y la neurodromadrina así que te ayuda a encontrar soluciones perspectivas ponerla en su justo dimensión por ejemplo darte cuenta de que toda tu vida no es un problema el problema está aquí y que el problema no siempre está vivo Concha aunque tengamos un gran problema no todo el tiempo está activo entonces el sentido del humor genera esos esos significados a nivel neuro y semántico para poderlos actuar y entonces empiezas a cultivar la resiliencia ¿sí? y ahí es donde te das cuenta que puedes ser más resiliente de lo que te imaginas yo no estoy invitando a que nos riamos de todas las cosas que están pasando pero en qué áreas de tu vida puedes ya empezar a tomar cierta distancia por ejemplo por poco me quito una camisa en frente del zoom en los principios de la pandemia en lo que yo no dominaba según yo estaba hecha a un ladito pues no estas cosas ven así ¿cuántos memes han salido que estamos vestidas muy cucas de aquí para arriba y acá abajo por la chaca? están empezando a salir o están saliendo ejemplos de sentido del humor claro porque si está porque el cerebro busca soluciones busca tu sobrevivencia y se apoya en el sentido del humor para que salgas de esa ¿no? busca descanso busca descanso también busca bienestar busca el otro lado ¿no? fíjate hay una cosa que no tiene que ver con sentido del humor pero que a mí me sirvió mucho Edmé Pardo es una escritora que bueno tiene un gran sentido del humor además tiene muchos libros didácticos y tiene novelas y cuentos cosas muy bonitas hace muchos libros para entender la enfermedad y dentro de las cosas que ella nos dice habla mucho de creatividad y dice que cuando te sientas triste haz de cuenta que estás a que estoy aquí sentada dice nada más levantarte y voltear hacia otro lado eso ya alguna señal le manda a tu cerebro que te tranquiliza o te hace ver otra cosa a lo mejor tú tienes una explicación mucho más clara con lo que has estudiado o levantarte y dar un paso adelante esas pequeñísimas herramientas de las que insisto hay que ir haciéndonos y de veras gracias por venir a darme eso es lo que hace la programación neurolingüística la programación neurolingüística prima hermana del internet pensamientos generan una emoción que se convierte en un comportamiento entonces por ejemplo estás llorando y te haces así levanta la cabeza nadie llora para rígate entonces es eso si tú haces un comportamiento en tu fisiología haces un cambio en tu emocionalidad o si haces un cambio en tu pensamiento haces un cambio en tu fisiología esa es la programación neurolingüística y la neurosemántica es además de esto los significados que tú le das a las personas de las situaciones también generan una fisiología y un comportamiento fíjate si y son todas esas son todas esas cosas que de veras en el momento que las empezamos a aprender y a la hora que las llevamos a la práctica notamos que tal vez el sentirnos mejor cuando estamos o asustados o cansados o ansiosos es menos difícil de lo que creemos te vi en algún en un programa te vi en muchos te muestras sextas en muchos pero vi algo muy bonito que decías de antes de irse a dormir de escribir las bendiciones nos podrías hablar un poquitito de eso cabe y por supuesto que si hago un paréntesis si ustedes desean aprender estas herramientas de neurosemántica y de programación neurolingüística el próximo 20 de febrero inicio la formación de coaches o para que lo conviertan en su profesión o para que se acompañen con las herramientas en este momento al rato te puedo dar el teléfono es el 5534 5534284950 para que ustedes aprendan todo esto que yo les estoy compartiendo y me pongo absolutamente su servicio será online para que ustedes sean o coaches o aprendan las herramientas del coaching 553434 5534284950 eso estaría buenísimo porque fíjate que no necesariamente tienes que ser coach pero lo puedes poner en tu vida y ya con ponerlo en tu vida es una ganancia impresionante impactas o sea esto es algo que creo que tenemos como responsabilidad y ahorita digo lo de las bendiciones ahora que ya estamos en semáforo naranja espero que pronto con la vacuna ya podamos irnos al verde etcétera en qué estado vamos a salir enojados resentidos asustados o con recursos resiliencia con sentido del humor formados en otra profesión manejándolo digital porque si vamos a impactar al mundo ahora que nos reencontremos cuerpo a cuerpo mirada a mirada que vamos a darle al otro entonces por eso por eso es que estoy haciendo esta formación en este momento online y respondiendo a las bendiciones es tener un cuaderno cerca de ti para que apuntes cuando menos 10 cosas que agradeces de ese día sabes que hay personas que no llegan ni a 3 porque no han desarrollado o cultivado el arte de la gratitud pero que tu último pensamiento antes de dormir sea gracias gracias y no sabes que cuando menos 20 veces gracias 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 y así te quedas dormida y eso lo recibe tu inconsciente pero las bendiciones es encontrarlas y no decir nada más gracias por la pluma gracias por la pluma porque me permitió comunicarme ahorita de una mejor manera con conchas gracias por mi botellita de agua porque me permitió aclarar mi garganta y comunicarme mejor con ustedes o sea ¿por qué das las gracias? porque no es sino hasta que te das cuenta del valor de algo es cuando lo aprecias una cosa es agradecer otra cosa es apreciar y otra cosa es valorar lo aprecias hasta que tú dices esto es bueno para mí por esto lo tienes bien clarito tiene que haber la razón sí 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 agradezco enormemente mi taza porque por ella no sabes ahora me ha dado por el rosa con verde ¿no? sí porque cada vez que la veo me encanta y me siento así súper apapachada y me permite tomarme mi té de jengibre para fortalecer mi sistema inmunológico ya dije muchas cosas pero así es la gratitud y las bendiciones otro ejercicio de bendiciones bendigo el don de la salud que me mantiene viva bendigo fíjate hay un ejercicio que es bendigo todo el dinero que he recibido gratis este ejercicio es de un libro que se llama La Magia ¿quién pagó la cuenta del hospital cuando naciste? bendigo el dinero que recibí gratis la cobijita que te echaron encima que naciste en el seguro social que naciste bajo un árbol con una partera ¿alguien te echó comida? si tres aretitos alguien los compró o no ¿quién pagó tu primer zapatito? el doctor y empiezas desde que naciste a darte cuenta de todo el dinero que has recibido gratis y lo agradeces antes de empezar a pedir abundancia y te vas a dar esa es otra actitud de resiliencia te vas a dar cuenta que no estás solo que alguien cuidó de ti que tienes más cosas gratis que las que tú has generado y no las agradeces ¿quién te regaló tu primera muñequita? entra uno en un estado de gratitud con los ancestros que dices ándale vuelve a pensar víctima está padre ¿no? está interesantísimo fíjate que sí 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 también todo eso te da fuerza o sea todo eso te llena de fortaleza y te llena de salud porque tú tú este pues tu sistema inmunológico con toda esa liberación de hormonas y otras cosas hace que te sientas mejor claro entonces ni averigües que te hace sentir bien el tomarte el tecito o el esto hazlo hazlo conscientemente consciente porque es tu mejor vacuna y esa no necesita dos dosis ni que regreses ni que hagas ni hacer cola ni meterte al internet a registrar fíjate que maravilla híjole pues fíjate que leí una cosa que de una una persona que se llama Federico Traguet que de repente escribe unas cosas en Facebook que me fascinan y decía hoy amanecí perdidamente enamorado de mí ay que bueno no está lo máximo entonces decía decidí consentirme de muchas maneras entonces empecé a ver cosas tan sencillas como hacerse el té como prepararse unos molletes maravillosos o sea como hacerse un desayuno pero me encantó ese concepto de amanecí perdidamente enamorado de mí y quiero tratarme como cuando me enamoro de alguien ¿cómo lo tratas? echa mano echa mano enamorado de mí entonces como que me encanta y este que lo llevemos a la práctica y que lo recordemos pues Tere a ver dinos un poquito más del día 8 de marzo el día 8 de marzo pues nos vamos a reunir en una plataforma de streaming que es a través de Hotmart que nos tiene que con aprenderse esos nombres 20 especialistas de 4, 5, 7 países para hablar sobre el regreso el regreso a la vida el regreso a las diferentes actividades pero también hemos encontrado las R's de la renovación de la resiliencia de la reestructuración de la reciprocidad en fin y en este evento durante 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7 horas adaptándonos a los salarios de los países de España o de Latinoamérica cada uno de nosotros los especialistas te vamos a compartir herramientas reflexiones hay médicos filósofos conferencistas personas que solo se dedican al hogar que tienen una riqueza de puntos de vista para que tú puedas regresar retomar revivir decirle si a la vida ese es el nombre de mi conferencia y entre todos estoy segura que durante esas 7 horas que tú vas a poder ir administrando el verla vas a poder entender de qué estás hecho y con qué te puedes quedar si no te entra por un especialista quizás sea con otro con el que tú te enganches y eso es el propósito como nunca este 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer estará dedicado a celebrar la vida sé que es un día de conmemoración porque se murieron mujeres para que existiera el día 8 de marzo no nos olvidamos en retos femeninos de las causas que nos ocupan como son la violencia sin embargo hoy le queremos apostar a este otorgamiento de estos recursos que son muy útiles y hechos y compartidos por personas que los tienen probados en sus vidas eso es importante son especialistas somos especialistas congruentes y consistentes con lo que les vamos a compartir 8 de marzo ahí está la liga ahí está la información te va a llevar a todo el programa donde puedes ya de una vez reservar tu ticket está un programa de seguridad para tu tarjeta de crédito a la hora que hagas la reservación y la compra de tu lugar estamos con lo mejor para que tú te sientas seguro para utilizar estos servicios oye y si lo ves ese día después lo puedes puedes ver otra vez alguna conferencia o es nada más ese día creo que es solamente ese día pero te lo investigo te lo comparto te lo comunico y y tú se lo comunicas a tu audiencia muy buena pregunta gracias sí es interesantísimo porque aparte bueno viene Jorge Bucay por ejemplo no me sé todos de memoria porque son muchos Susan Powell este quien más te estás acordando está Lizy Rodríguez está Meg está también ahorita están en la imagen que tenemos ahí Eduardo 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 Eris está también ahorita te digo estos argentinos seguramente tienes el programa pero ahí luego luego a la página ahí se despliega el programa a ver están contestándonos Silvia Sánchez Alcántara que quedan las pláticas durante seis meses para poder verlas una y otra vez pues fíjense nada más que bien porque son pláticas de tal calibre que a lo mejor le sigues aprendiendo son de esas cosas que a mí me gusta mucho como este como vas aprendiendo estaba yo leyendo una una plática que dio mi tío Miguel León Portilla en la que decía que así como Heráclito decía que no te puedes bañar dos veces en el mismo río porque nuevas aguas correrán por sus causas mi tío Miguel decía que no puedes leer dos veces el mismo libro porque tú eres otra persona sí lo lees después y eres otro y entonces ya vas a ver otras cosas en ese libro que vas a aprender entonces si tienes las conferencias que duran seis meses y las puedes revisitar y volver a tomar tus notas pues es una es muy cómodo maravilloso te acabo de mandar ahorita la imagen donde están los nombres aquí tenemos a Santiago Rojas de Colombia Lizy Rodríguez de México Susan Powell de Irlanda Mariel Helleway de México Meg de México César Lozano México Alfonso Ruiz Soto de México Jorge Bucón de Argentina Mabel Katz de Argentina Ingrid Macher de Colombia Ángeles Walter de Argentina Fernanda Familiar de México Ricardo Eris de España Alex Rovira de España Claudia María Domínguez de Argentina Claudio Pilar Sordo Extraordinaria de Chile Eduardo Garza de México Lea Kaufman de Uruguay Juan Ignacio Leon Castillo de España y una servidora Tere Bermea de México me parece para mí y los que estaremos ahí con ustedes está muy bien y eso de las R's eso de que estás diciendo de el regreso y todo lo que dan las R's fíjate que nosotros a principio de año hicimos un ejercicio de que la R de renovarse de renacer de reconocer y reconocer me encanta esa R porque reconocer se escribe igual al derecho y al revés ay a poco es palindro entonces me encanta esa palabra porque reconocer quienes somos reconocer nuestros logros reconocer nuestras virtudes reconocer nuestros errores reconocer reconocer no sé me parece que es una palabra preciosa y por eso es tan poderosa y me encanta que se escriba para los dos lados y ese día que tuvimos este Facebook Live mucha gente escribía de resetear renacer resignificar redescubrir o sea esa R de veras es gigantesca entonces imagínate todo un día dedicado a ese regresar y a ese juego de todas estas oportunidades que podemos darnos en este aprendizaje en un solo día pues si nos pueden ayudar ahí en nuestra fanpage de retos femeninos de poder todas las R que se les imaginen para poder crear hablábamos hace rato con Silvia pues un impacto o algo con todas las R y que eso sea lo que nos acompañe los meses posteriores al evento del 8 de marzo que qué magnífica noticia nos acaba de confirmar la directora y fundadora de retos femeninos Silvia Sánchez Alcántara seis meses vas a tener acceso pues sin costo alguno más que la entrada primera a tu evento el 8 de marzo de todas las conferencias padrísima claro vuelven a poner porfa la página donde pueden encontrar porque tú me mandaste hace ratito una donde se ve mejor porque están preguntando cuál es la página donde pueden ver la información del evento es la de es que no quiero con los ¿cómo se llama esta? ahorita te lo pone Silvia porque ella tiene una liga corta de donde está todo el evento yo ahorita te lo puedo buscar para agradecerte ya lo puso para agradecerte ah mira pues aquí estamos tú y yo estamos de retos femeninos mira ahí te lo lo copio te lo mando sí ahí lo puso Silvia perfecto ya lo puso Silvia ahorita padrísimo bueno y mientras está la gente apuntando es que no sé cuál es el costo del evento están preguntando ahorita que entremos te lo digo creo que son 47 dólares sí creo que sí creo que ese es el valor ok mira directamente entras con ese link que ahorita nos comparto Silvia entras directamente a la página y a las formas de pago con todas las preguntas de crédito y de dinero bueno pues me gustaría que les dieras un último mensaje de dos minutitos a las personas que nos están escuchando para que se queden así con su pues mira los cierres no es lo mío porque a mí no me gustan las despedidas yo por mí me puedo ayudar a la gente con la que voy a interactuar es es simplemente decirte que de éstas saldremos juntas y juntos que es importante empezar a practicar la reciprocidad como es que uno se puede apoyar al otro básico que podamos entender entre más recursos renueves o integres en ti más preparado preparada estarás para ser un factor de cambio para que no regresemos a la neurosis de antes para que todo lo que hemos pasado tenga realmente un sentido depende de que tú realmente le digas un sí a la vida a pesar de todo y que integres todo lo que es la resiliencia y los elementos que los 20 especialistas te daremos este próximo 8 de marzo te necesitamos como factor de cambio pues muchas gracias por todo lo que has venido a enseñarnos el día de hoy la verdad yo creo que ha sido una conversación muy bonita Tere Bermea que bueno que pudimos estar juntas y creo que podemos hacer más cosas interesantes realmente pues es de seguir aprendiendo y tus cursos que de veras también ya nos están preguntando nosotros los mandamos a través de la C50 porque pues el camino es el aprender claro yo aprecio mucho el espacio y la oportunidad de cumplir mi misión de vida Concha estoy a tu servicio todo lo que sé a tu servicio y para tu trigo muchísimas gracias que tengan todos una muy muy buena noche gracias 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 y verás que hoy no vas a tener insomnio muchas gracias que descanses gracias 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 gracias